¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Da gloria a Dios, da gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Engrandecidos en el nombre del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Todo día, amén, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús! ¡Amén! ¡Damos gracias a Dios! ¡Aquí estamos hoy día, domingo 21 de julio de 2024! ¡Amén! ¿Y cuántos no han hecho el ayuno en este mes? ¡Levanten los que no han hecho! ¡Levanten la mano bien alto! ¡Aleluya! ¡Los que no han ayunado, levanten la mano! ¡Ah, sí! ¡Levanten la mano! ¡No la bajen! ¡Aleluya! ¡Bajen la mano! ¡Y cuantos se están ayunando todo el mes! ¡Levanten la mano! ¡Aleluya! Oye, casi todos, casi todos, no hay, algunos cuantos, bueno, hagan sus ayunos los miércoles, viernes y domingos. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Estamos en tiempos finales y necesitamos luchar contra el enemigo! El enemigo se llama Diabolo, Satanás, Serpiente Antigua, Aragón. Es nuestro enemigo. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice el Señor Jesucristo. Y ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y también el Señor Jesús dice que hay géneros de espíritu que solamente salen con ayunos y con oraciones. ¡Gloria al Señor! El Señor Jesús, para derrotarlo al diablo, ayunó cuarenta días y cuarenta noches. ¡Amén! Al diablo no le gusta que ayune. Dios no le gusta que ayune. ¡Aleluya! Y cuando se hace ayuno, hay luchas. Hay bastantes luchas, pruebas. Algunos los ha llevado ya. ¡Aleluya! El Moralilio se ha llevado a un dirigente. ¿Por qué se lo llevó? Por encubrir pecado. ¿Quién me ve? Encubrió pecado, hicimos el ayuno y lo mató el diablo. Así es así. Y ahí cuando el diablo pues toca a alguien, es por algo. Es por algo. Después nos enteramos de que él sabía que había una joven allí en fornicación. ¡Aleluya! Y había problemas, escándalos allí. Y él lo sabía. Él lo sabía. Y no comunicó al pastor ni al superior a nadie. ¿Quién me ve? Y era rondero, se fue a rondar, ya no regresó más. Por ahí a unos medio kilómetro, por ahí lo encontraron muerto así. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el diablo lo ha acusado. Es que el diablo acusa. El diablo acusa. Pues una candidata al bautismo también. ¿Por qué se murió esa candidata al bautismo? Porque tenía familiares de otras iglesias y se reunía con ellos también a conversar. Y David la condena a eso. No dejes entrar a tu casa con nadie que venga con una doctrina diferente a la del Señor Jesucristo. No lo recibas en casa. No lo recibas en casa. No lo recibas en casa. ¿Quién me ve? Y lucha de una o de otra manera. Ahora, Señor, de una o de otra manera. El diablo estuvo luchando. Pero gracias a Dios ahora ya está menguando. ¿Por qué? Porque ya estamos saliendo. ¿Quién me ve? En otra manera estamos en guerra. ¿Ya? Estamos en guerra. Y el diablo lucha. Al comienzo lucha, pero después va menguando, va menguando. Finalmente ahí quedó. ¿Quién me ve? Aleluya. Así de sencillo. Igual cuando acá se manifiesta un demonio al comienzo, que no me vas a sacar y que no sé qué, yo no voy a salir. Después salió. ¿Quién me ve? ¿Por qué le va a mentiroso? Para eso el hombre de Dios tiene que ser firme. Conocer. Siempre le digo, conozcan primeramente a Dios y luego conozcan al diablo cómo trabaja. Aleluya. ¿Usted no conoce al diablo? Te va a meter miedo y va a pensar que lo que el diablo dice es eso. No, el diablo nunca dice verdad. ¿Ya? Y el diablo siempre es derrotado en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién me ve? Estamos con el que lo venció. ¿Ya? El que lo venció se llama Jesucristo y con Jesucristo somos más que vencedores. Ahora, Señor. Antes de comenzar a orar un momentito, vamos a hablar acá de un, uno que fue miembro de la iglesia. Apenas usted la cosecha, pero se ha pervertido. Se llama Joel Rodas Suárez. Es casado. ¿Ya? Y se hace pasar como soltero. Y está prometiendo matrimonios a hermanas jóvenes. Bueno, fuera una nomás, ¿no? Saca por el Facebook, creo, los teléfonos y comienza a llamar a las hermanas. Y hay hermanas que no avisan al dirigente y les engaña. Aleluya, que me ven. Hay dos hermanas que los han engañado. Y como se ha enterado que el pastor ya se enteró y que iba a venir a hablar ahora con él, desapareció. Según la noticia que se ha ido al Cusco, ya. Yo no creo que se ha ido al Cusco. Lo que pasa es que está por otro lugar y visitando Iglesias Pentecostal la cosecha para seguir engañando. A su esposa se llama María Dilcia Guamán Muñoz. Es su esposa. Esta acá es miembro. ¿Qué me ven? Este Joel Rodas Suárez ya no es miembro más de la Iglesia Pentecostal la cosecha. Anda con carné. Ya está bloqueado. ¿Ya? Él anda con carné. Entonces, con carné engaña. Se hace pasar como miembro, pero no saben que está bloqueado. Por eso, las jóvenes de aquí, de todo lugar, cualquiera que le hable, es posible que le saque su teléfono por feo, no le haga caso. Hable con el dirigente inmediatamente. El dirigente sabe si es soltero, casado o viudo, divorciado o que sea, pero el dirigente sabe porque para eso están los documentos que me ven. Gloria al Señor. Y es lo que está pasando también. Esta es obra del diablo. Aleluya. Pero Dios está sacando así, para limpiar su iglesia. ¿Quién me ven? Entonces, Joel Rodas Suárez es un hombre casado, que anda engañando. Y cuando ya se le descubren que es casado, ya está diciendo que se va a divorciar, pero su esposa ha dicho que ella no se va a divorciar. Cosa de ella. ¿Quién me ven? Ya. Y otra cosa, que lo va a denunciar por alimentos, porque no le está pasando alimentos. ¿Quién me ven? Y eso está bien, que ella no es miembro. Si son dos miembros en comunión, ahí se hace el arreglo acá. Él desapareció, según dicen al Cusco. Yo no creo que esté en el Cusco, ese es para distraer. ¿Ya? Él debe estar por otro lugar donde iglesias pende gota la cosecha. ¿Para qué? Para seguir engañando. ¿Quién me ven? Como no queremos que siga engañando, nosotros hablamos por la radio para que los hermanos que dirigen las iglesias tengan bastante cuidado con este Joel Rodas Suárez. ¿Quién me ven? Aquí ha estado engañando a hermanos. Ahora, señor. Y las hermanas callen, pues, en el engaño. Y no son sinceras. Te dicen una cosa, después te dicen otra cosa. O uno se entera otra cosa. ¿Quién me ven? Usted quiere ser salvo, tiene que ser sincero. Si no, pues, se está perdiendo tiempo acá. ¿Quién me ven? Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por todas las autoridades. Estamos en el mes patrio. Estamos ayunando por las autoridades del Perú y del mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Y Dios está haciendo milagros. Estados Unidos ha hecho un milagro Dios con un candidato a la presidencia, Donald Trump. Vían a matar. Esa era muerte segura. Pero Dios lo libró, pues. Y el mío dice, Dios me ha librado. Porque Dios lo ha librado. ¿Y por qué lo ha librado? Porque estamos ayunando por las autoridades del Perú y todo el mundo. Y a este don atrás estaba en una campaña así. Y alguien le ha estado, este, al otro lado apuntando de una torre alta. ¿Ya? Le ha estado apuntando acá. Inmediatamente le iba a matar. Pero en el momento que dispara, el don atrás estaba así mirando a la gente. Alguien se le acerga con un cartel y él voltea. Y al voltear, ahí cae la bala. Le agarra la punta del orejo. Ya no le agarró acá porque él volteó. Alguien le habían apuntado acá. Y al voltear así, pasa la bala por aquí. Se agarró acá. Pero era un pequeño rascón. Nomás que le habían hecho en la punta del orejo. ¿Qué me ven? Ese balazo era directo aquí a la cima. Inmediatamente lo mataban. Ya, no lo mató porque Dios lo libró. Que estaba mirando así. La gente estaba ahí al frente. Él estaba hablando. Pero alguien se le acerca con un cartel a su costado. Entonces, él regresa a mirar. Al regresar a mirar, se hace así. Porque ya en ese momento, justo le había disparado. Y el que le disparó no se dio cuenta que se volteó. Porque se volteó de sorpresa. ¿Y por qué se volteó de sorpresa? Porque Dios lo libró. Así es sencillo. Dios lo libró. Aleluya. Y solamente le dispararon. Un poquito rascón acá nada más en el oído. ¿Por qué? Porque se volteó. Al voltearse ya no le agarra. ¿Quién me ven? A su nombre. No se volteó así. O se volteó así. Así al contrario se volteó. Por eso le agarran en la derecha. Por eso le agarran en la derecha. En la derecha le agarran. Él se voltea para ese lado. Al voltearse ya, esto ya queda para acá. Y la oreja queda, queda donde le dispararon. ¿Quién me ven? ¿Ese es el milagro de Dios o no? Es un milagro de Dios. Aleluya. Y entonces Donald Trump cree en Dios. A su manera será, pero cree en Dios. Aleluya. Y ha dicho que como hay una ley que en Estados Unidos han prohibido el Nuevo Testamento. Ya. Entonces, él ha dicho que cuando entre el presidente, él nuevamente va a regresar. Va a aprobar esa ley que prohíbe que saliera el Nuevo Testamento. Y él incluso va a decir a la gente que lean la Biblia. ¿Quién me ven? Es muy importante. Por eso Dios lo ha librado. Porque estamos ayunando. Porque por ahí va a pesar la persecución. No es que la persecución viene mundialmente. ¿Quién me ven? Entonces quieren prohibir la Biblia. En Estados Unidos ya la prohibieron ya. El Senado ha votado para que ya no se lea el Nuevo Testamento. Finalmente ya no. No va a leer la Biblia total. ¿Quién me ven? Y en el Nuevo Testamento está la salvación del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Levanta tu mano. Si a tus ojos. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. 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 Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Confirma, Señor. Confirma, Señor. Tu palabra en este día. Bendito. Señor, que traiga tu cancelación. Guárdame de todas cosas de mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Líbranos, Señor, de persecuciones venideras. Líbranos, Señor, de las horas, de las tinieblas de los demonios. Líbranos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora por toda la iglesia. miembros, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreros y pastoras, sí, Señor, en el nombre de Dios, su gloria, de olor a Dios, de olor a Dios, aleluya, 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 aviva tu iglesia, Señor, envía al Padre Santo, el Espíritu Santo, bautiza con el Espíritu Santo y fuego, necesitamos, Señor, necesitamos tu poder, Señor, gloria, de olor a Dios, aleluya, 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 somos débiles en la carne, Dios mío, te misericordia, te empiezas, aleluya, 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 gloria, 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 a todos los que ha traído, Señor, sana a los enfermos, Señor, de misericordia, aleluya, limpia de pecado tu iglesia, Señor, limpia de pecado, Señor, purifícanos cuerpo, alma y espíritu, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo el Espíritu Santo, sal demonios, sal demonios, salga, en nombre de Jesús, gracias Señor, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, levanta su mano para Dios, reunímonos aquí, para glorificar su nombre, reunímonos aquí, para glorificar su nombre, adorar al Rey Jesús, Señor, adorar al Rey Jesús, Señor, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, adorar al Rey Jesús, Señor, adorar al Rey Jesús, Señor, adorar al Rey Jesús, Señor, amén. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús, aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 para glorificar su nombre, aleluya, 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 aleluya gloria a dios aleluya vamos ahora a la palabra de dios en isaías ahora su biblia capítulo 65 gloria al señor aleluya ahora su santa biblia en isaías capítulo 65 gloria señor gloria a dios yo quiero más y más yo quiero más yo quiero más y más de él amén gloria a dios ya encontraron la cita bíblica isaías 65 gloria al señor vamos a leer la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo versículo 1 adelante castigo de los rebeldes fui buscados por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre heme aquí heme aquí extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde el cual anda por el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira sacrificando en huertos y quemando incienso sobre la de ellos y en el que las que le damos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche y comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas vamos ahora le van sumando para dios comienza a ser gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria te olor a dios gracias padre gracias y jorás y santo ayuda al señor a entender y comprender sabiendo lo alto guardan un señor de todas cosas demás dios mío está en misericordia aumenta la fe señor ayuda al señor para el santo para celestial salón estas almas señor gloria a dios gloria de olor a dios aleluya aleluya luya y reprendo espíritu demonios reprende espíritu y mundo salga demonios salga salga en el nombre de sus brazos padre gracias hijo grasp y santo amén y amén tomen asiento gloria al señor aleluya gloria al señor sientes y escuchen atentamente la palabra de dios ya comience a conocer a dios si es que no lo conoce ya el apóstol paulo dice velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo ahora señor y eso hay algunos no conocen a dios aleluya quien no conoce a dios cuando hace cosas que no debe de hacer ese no conoce a dios no sabe dónde está aleluya nosotros estamos en manos del dios vivo el que hace morir el que hace vivir el que hiere y el que sana y no hay quien libre de su mano gloria al señor aleluya nosotros tenemos que conocer a dios para no caer como israel israel no conocía a dios a pesar de que a pesar de que a pesar de que este habían señales milagros pero no conocía a dios yo lo saca de egipto a a través de la mano de moisés ahora señor les mostró su maravilla su gloria haciéndolos pasar por el mar aleluya y viendo esos milagros seguían renegando seguían reclamando leamos sé que porque nos ha sacado acá y me tentaron a dios viendo maravillas como yo voy a estar tentando a dios no aleluya si la palabra dios se cumple al pie de la letra y a su nombre israel era el pueblo de dios que conocía las maravillas de dios y habían maravillas cuando el pueblo se arrepentía dejaban de haber maravillas cuando el pueblo entraba en pecado así de sencillo dios hace maravillas cuando hay un pueblo que se agrada aleluya asimilar o sanidad se hace resucitar muertos cuando hay personas que agradan a dios ahora si ya no hay persona que era dios simplemente ya no hay nada aleluya antiguamente había maravillas cuando pecaban ya el israel dice ya no vemos tus maravillas porque dios no hace maravillas con un pecador porque me ven israel se había vuelto atrás aquí está profetizando isaías que dios se va a apartar de israel y va a estar con un pueblo que no le conocía aleluya somos nosotros los gentiles aleluya la ley era para israel aleluya israel tenía la ley y ahí hablaba de la ley que iba una mujer virgen a dar a luz a un niño y pondrás por nombre emmanuel y eso aconteció y no lo supieron los judíos que vive porque porque no vivían la palabra de dios si hubieran vivido la palabra de dios se hubieran dado cuenta que esa mujer que estaba desposada con el que iba a ser su marido aleluya fue ingentrada por el espíritu santo esa es la virgen que está en la palabra de dios en isaías también que me ven pero no escuriñaba en la biblia por eso el señor jesús le dice escuriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí el antiguo testamento daba testimonio de jesucristo que me ven ya pero el pelo no escuriñaba no meditaba hay que escuriñar la palabra de dios hay que meditarla como dice josué 1 8 este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche aleluya para que medites en él y hagas conforme lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien gloria señor aleluya acá estamos hablando de hermanas que se van a engañar porque no hacen lo que la biblia dice que dice la biblia maldito el hombre que se confiere la semana dice nos ha engañado me ha engañado la otra también me ha engañado te ha engañado porque no meditas en la palabra de dios maldito el hombre que se confiere confiere en el hombre y bendito el hombre cuya confianza sea que oa quien vive no hay que confiarse en el hombre y a él también se confiaba en el hombre aleluya entonces tenían mandamientos de hombres mandamientos que dios no había mandado comenzaron los judíos a poner cargas sobre los hombres por ejemplo para que te vayas a comer tenías que lavarte la mano si no podías si no te lavaba la mano no comías aleluya y eso no era pecado que no se lave la mano ahora señor eso no es pecado pecado es lo que sale del corazón del hombre eso es pecado o sea las malas palabras los adulterios fornicaciones los malos pensamientos las blasfemias eso es pecado la hipocresía aleluya quien vive hablar mal de ese hermano sale del corazón del hombre aleluya quien vive pero ellos había inventado ese pecado que si no te lavaba la mano estabas en pecado eran mandamientos de los hombres que ponían cargas aleluya y la cual ellos no lo hacían ellos te mandaban que hagan pero ellos no lo hacían aleluya quien vive entonces en esos tiempos ya es las cosas diferentes pues el que predica tiene que ser ejemplo de los que le escuchen aleluya eso también mando a todos los hermanos que están haciendo obra que sean ejemplo para los demás aleluya quien vive a su nombre entonces ya Dios sabiendo pues que Israel no se iba a arrepentir porque yo ya le había exhortado en el capítulo 1 le dicen no me traigan más vano ofrenda el buey conoce a su amo el asno conoce su pesebre pero Israel no conoce quien es su creador quien es su amo su creador es Dios que formó al hombre del pueblo de la tierra que me ven y de ahí somos descendientes nosotros nosotros somos barro usted sabe que es barro o no no estoy sin Isaías también aquí nos habla somos barro formados del barro en estas inundicias dice Isaías son como trapo de inundicia quien vive entonces este Dios le exhorta a Israel y le dice no me traigas más vano ofrenda pueblo pecador cargado de maldad hay que tener cuidado nosotros como estamos porque podemos caer en lo mismo quien vive ya pueblo cargado de maldad gente pecadora Dios reprende el pecado porque Dios es santo y nosotros queremos ser salvos también tenemos que reprender el pecado en nuestros cuerpos ser sinceros con Dios y ser sinceros con el dirigente también que está hablando en la palabra de Dios y a su nombre a su nombre no me traigan más vano ofrenda le dice no me traigan más vano día de reposo cuando estén a sus manos yo no escucharé su oración porque Dios escucha al pecador aleluya arrepienta se le dice dejen de pecar si sus pecados fueran rojos como el camasillo yo los dejaré blancos como la blanca lana aleluya cuando se arrepiente pero a él no se arrepintió pues y a él no se arrepintió entonces por eso que está escrito acá pues ya Dios sabía todo el Señor lo que iban a hacer con el Señor que ha escrito aleluya lo crucificaron aquí lo crucificaron al Hijo de Dios al que Dios envió a este mundo para salvarlos ya vive a su nombre y aquí está profetizando Isaías y esa profecía se cumplió después que Jesús murió y resucitó al tercer día el Señor Jesús dice vayan a todas las naciones hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo antes no le dijo así antes le dijo no vayan a naciones gentiles ni a pueblos de samaritanos sino ir y buscar las ovejas perdidas de Israel Israel estaba como ovejas perdidas y a su nombre y Jesús vino a buscar los suyos a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron más a todos los que recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios eso somos nosotros es lo que está escrito aquí un pueblo que no buscaba a Dios aleluya fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre heme aquí heme aquí eso somos nosotros nosotros no tenemos la Biblia la ley no teníamos creamos en Dios aleluya pero no no conforme a la palabra de Dios y a su nombre aleluya y luego dice extendí mis manos todo el día pueblo rebelde ¿cuál es ese pueblo rebelde? Israel pueblo rebelde aleluya ¿quién vive? el cual anda por caminos no buenos en pos de sus pensamientos hay que tener cuidado con los pensamientos el Señor dice mis pensamientos no son tus pensamientos aleluya ni tus pensamientos los míos y para ser salvo hay que andar en el pensamiento de Dios para eso cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura nuestros pensamientos pasaron aleluya Dios se los llevó hasta el fondo del mar y nunca más se acuerda de eso ¿para qué? para que andemos en nueva vida en los pensamientos de Dios el pensamiento de Dios es que nosotros nos convirtamos como un niño en la malicia aleluya pero el diablo es diablo el diablo es diablo le ponen malicia a los hermanos por eso hay tantos problemas que me ven el niño y la malicia no hace cosas que no debería ser es niño y así debemos decir nosotros también Pablo dice hermanos ser maduros en la manera de pensar en niños en la malicia pero el diablo ha invertido esas cosas muchos hermanos son maduros en la malicia y niños en la manera de pensar y así no debe hacer está haciendo al revés este no es el pensamiento de Dios el pensamiento de Dios es que para ser salvos tenemos que ser como niños en la malicia y a mi va a su nombre eso era lo que se vivía en la ley que la ley eran niños y la malicia porque era la época de la inocencia un niño es inocente un niño no tiene malicia y así debemos de ser nosotros volver a esa edad que me puede decir que ahora se casó con Sara que era su hermana y como niños cuando salen por ahí dicen no digas que eres mi esposa porque por causa tuya me pueden matar se pusieron de acuerdo ahora dígale a tu esposa cuando vamos por ahí dile que somos hermanos aleluya la esposa de mi que cosa te pasa a ti que clase de niño no si o no aleluya que vive hay que ser niños en la malicia niños ahora señor es la edad de la inocencia y esa edad también tenemos que tener nosotros me estar preguntando señor los discípulos le dijeron señor cuando estemos en el reino de los cielos cuál de los doce será mayor arriba eso será niño eso no es niño un niño no piensa así un niño es niño quien vive aleluya entonces ahí donde el señor Jesucristo dice mira si ustedes no se vuelven como niños en la malicia ustedes no entran al reino de los cielos aleluya tiene que ser como un niño en la malicia Pablo dice van a ser maduros en la manera de pensar y niños en la malicia gloria señor quien vive a su nombre extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde ojalá usted no sea rebelde hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte hay que santificarnos la vida dice que Dios no nos ha llamado a inundicia sino a santificación y que no agraviemos a ningún hermano ni a hermana aleluya y que llevamos no como los gentiles con pasiones desordenadas sino como hombres y mujeres santos de Dios y a su nombre aquí le dice Dios a Israel extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos gloria señor aleluya y cuáles son sus pensamientos que uno de esos pensamientos es que Dios no los estaba viendo cuando hacían pecado en oculta aleluya de repente también ese pensamiento no ve el pastor no ve el el dirigente no ve el hermano pero Dios si le está viendo Dios tiene tus cabellos contados que me ve aleluya la persona que peca se cuida del pastor se cuida el hermano pues ese joven sabiendo que se enteró el pastor ha huido ese conocerá a Dios eso no conoce a Dios Dios lo está mirando Dios sabía donde está aleluya y el día que él quiere lo corta y punto que me ve Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre se embaraje eso lo va a cegar y se a la vida ya su nombre entonces este pueblo yo le había dicho que no coma carne de cerdo porque era inmundo nosotros si podemos comer carne de cerdo porque con la oración el alimento es santificado usted es miembro de esta iglesia usted cada vez que come algo toma algo debe dar grasas a Dios y pedir que le santifique al santificarlo y a ese alimento es santificado así sea carne de res otra cosa así le den veneno Dios le limpia de veneno el Señor Jesús dice tomarán cosas mortíferas no les hará daño porque con la oración todo es santificado eso no tenía el pueblo de Israel porque Israel no era el templo del Dios viviente nosotros si somos el templo del Dios viviente somos barro y en este barro vasija de barro tenemos un gran tesoro cual es ese gran tesoro el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y el Espíritu Santo es Dios y Dios es el que nos enseña la palabra Dios cuando nosotros nos esforzamos en leer su palabra en orar en sabiduría Él nos enseña el principio de la sabiduría es el temor a que va a que me ve el siglo XXX y fue lo que en mi rostro me provoca de continuo a ira cuando nosotros hacemos cosas malas cosas que nos contemos del pastor pero de los ojos de Dios no podemos aleluya y le estamos provocando a ira aleluya le estamos provocando a ira y la ira de Dios es terrible que me ven dice sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros aleluya en los sepulcros quedan en los sepulcros demonios aleluya ahora hay un candidato crece el alcalde de Lima crece ha mandado a los molienteros a que ven a su moliente ahí en la en el cementerio se ha enterado de eso o no a quien le van a vender a los muertos aleluya miren que clase de alcalde tenemos y se cree inteligente aleluya que mandar a los molienteros que vayan a vender en el cementerio su moliente y a mí vean en los cementerios están los demonios como yo voy a mandar siendo autoridad que se vayan la gente a donde están los demonios a vender voliente a los demonios ya su nombre que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inundas comen carne de cerdo y la carne de cerdo en la ley es prohibido para el pueblo de Israel gloria al señor quien vive ya entonces ellos lo hacían pero escondiéndose y de Dios nadie se esconde quien cree que se puede esconder de Dios pues no lo conoce a Dios así de sencillo el salmista que conoce a Dios eso sí decía señor donde me iré yo donde voy de tu presencia me voy al cielo ahí tú me estás viendo me voy al seol ahí tú me estás viendo aleluya quien vive es el que conoce a Dios por eso que el salmista David era conforme al corazón de Dios porque si conocía a Dios y se humillaba hay que humillarse el Señor dice si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo perdonaré sus pecados y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar en esta casa de oración amén aleluya parece que también congregarse venir a la casa de oración no por costumbres sino pues porque yo siento ir a la casa de Dios es el que conoce a Dios pero si yo vengo solamente a las campañas solamente que viene un predicador de repente para conocerlo a ver como predica usted no conoce a Dios usted venga así no haya predicado usted venga a conversar con Dios acá y en todas las iglesias se vende a la cosecha donde usted está viendo milagros sanidades porque Dios está con nosotros y a su nombre vamos a ver en romanos lo que dice Pablo referente a los gentiles fui hallado por los que no me buscaban aleluya gente que no invocaba mi nombre aleluya me manifesté dice el señor en romanos capítulo 9 ahora señor ahora su biblia romanos capítulo 9 versículo 10 adelante aquí nos va a hablar lo siguiente ahora señor dice así la justicia es por la fe amén la justicia es por la fe que cosa es la fe la certeza es lo que se espera es la convicción de lo que no se debe en hebreos 11.1 muchos hombres de Dios por la fe es que lograron la victoria Abraham por la fe se fue al lugar que no había nada y Dios lo bendijo los sobrinos ese no se fue por la fe ese se fue por la vista cuando se separaron Abraham y su sobrino porque tenía problemas con los candados que tenían y le dijo escoge tú te vas al sur yo me voy al norte tú te vas al oeste yo me voy al este entonces luego levantó la mirada y vio el río y vegetación por ahí y se fue por vista y le fue mal Abraham Abraham se fue para el otro lado que no había nada y le fue bien que me ven aleluya no hay que andar por vista el que quiere ser salvo no anda por vista anda por fe aleluya que me ven dice aquí la palabra de Dios que pues diremos que los gentiles que no han que no iban a entrar la justicia los gentiles no iban a entrar la justicia porque estaban sin sin la palabra de Dios aleluya no iban a entrar la justicia es lo que dice Pablo han alcanzado la justicia como la hemos alcanzado después que murió resultar el señor jesilito dice vayan a toda la nación hagan discípulos bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que nos enseña la justicia de Dios aleluya que me ven aleluya es lo que dice el señor jesucristo y es lo que pasó y Pablo dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia es decir la justicia que es por la fe aleluya la fe porque no no vemos a jesucristo no lo hemos visto los judíos si lo veían a jesucristo pero veían al hombre aleluya que vive ya una cosa es jesús hecho hombre y otra cosa es dios ya jesús es dios pero hecho carne despojado de su gloria él se hizo hombre y no vino con su poder ni su gloria nada no se cree que porque él era dios vino con algún poder especial no él vino igualito a nosotros así que nosotros no tenemos excusa que bebe yo digo que hay que hacer es nacer de nuevo ya porque el viejo hombre está destituido de la gloria de dios romanos 3 23 por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de dios romanos 5 8 dice más dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores cristo murió por nosotros es el mensaje de las naciones gentiles que vive a su nombre jesucristo murió por nuestros pecados ellos nuestros pecados él murió por nosotros aleluya es el amor de dios y ese es por fe se recibe a jesucristo por fe aleluya dice más israel que iba a traer la ley de justicia no la alcanzó ojalá que no nos acontezca lo mismo también a nosotros aleluya no se canse de hacer justicia no se canse de vivir conforme la palabra de dios no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda siga de frente porque algunos se apartan y me ven a su nombre y rey que iba atrás una ley de justicia no la alcanzó porque no mereció se pusieron rebeldes contra dios y ellos siguen hablando de dios y por qué se puede rebelde porque peca y el pecado ofende a dios y le produce ira enojo quien vive ya por eso Pablo dice velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestro lo digo velar debidamente y no peques israel pecaba ellos hablaban de dios y pecaban hay este problema miren como están sus caminos hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte para los judíos pensaba que estaban bien a jesucristo le decían que era un pecador porque no guardaba la ley quien vive y la ley dios ya la había quitado hasta que se arrepiente israel pero israel no se arrepintió si se hubiera arrepentido no lo hubieran crucificado al señor jesucristo y a su nombre lo crucificaron al señor jesucristo porque les vino a decir la verdad aleluya cristo vino a decir la verdad y el que cree la verdad la verdad le hace libre que vive y si el hijo libertario seréis verdaderamente libre dice el señor y a su nombre porque dice Pablo porque iban tras ella por la fe sino por las obras de la ley porque porque iban tras ella por la fe sino por las obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo y en la piedra de tropiezo jesucristo y a su nombre como está escrito he aquí pongo en sión piedra de tropiezo y roca de caída y el que cayere en él no será avergonzado y a su nombre todo fue de tropiezo primeramente jesucristo nace de una mujer esposada de de jose se iba a casar pero no estaba casada y vivieron juntos y jose no le había tocado porque era justo el justo no toca una mujer antes de casarse ni le miente ni le dice soy soltero cuando está casado y encima no da alimento para sus hijos que clase de cristiano es eso eso ni los mundanos lo hacen ahora señor aleluya jose era justo él estaba desposado con maría pero todavía no se habían casado y no la había tocado ya y ahí sale embarazada maría ya entonces si los judíos hubieran tenido la mente de un niño no hubieran pensado mal y en la ley estaba escrito que una virgen iba a dar a la luz a un niño estaba escrito en la ley ahora señor aleluya entonces si hubieran sido como niños no pensaba mal pero no eran como niños maduros en la malicia ¿quién me ven? entonces Dios puso eso para que tropiece Israel tenga cuidado usted usted insiste en pecar ya Dios te deja y vas a tropezar en un lugar donde no vas a salir así de sencillo Israel por pecador Dios le puso el pecado máximo ya la blasfemia él blasfemaba y la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el venero y a su nombre a su nombre y por qué la blasfemia le decían que Jesucristo era hijo de fornicación o sea atribuyendo que María y José antes de casarse habían tenido relaciones carnales y José con María no tuvo relaciones carnales José María era virgen ya aleluya y después sale embarazada por el Espíritu Santo que engendró en María ahora Señor y José no la tocó hasta que dio a luz a su hijo que se llamó Jesús ¿quién me ven? ya no la tocó y como ya se habían casado ya después que dio a luz pasó los días de la purificación lo presentaron al niño en el templo de Jerusalén luego ya vivieron José y María una vida de esposo y esposa ya ahí ya tuvieron relaciones carnales como cualquier pareja que se casa ya y tuvieron descendencia esa descendencia que tuvieron es de padre y madre tuvieron hermanos y hermanas estuvo el Señor y eran increíbles aleluya los hermanos eran increíbles en Jesucristo y no sabían que Jesucristo era el Salvador uno porque le dice si tú haces esas cosas preséntate pues ahí en la fiesta del tabernáculo preséntate ahí para que te vean la vida dice porque sus hermanos no creían en Jesucristo que vive porque tampoco sabían pues que como había nacido Jesucristo lo único que sabía era José y María y a su nombre y también otra caída estaba escrita en la ley que el Salvador nacería en Belén y José y María no eran de Belén eran de Nazaret ya vive eran de Nazaret pero nació en Belén o no nació en Belén porque lo que Dios dice eso es cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán de esa señora ahí se cubrió la palabra se nació en Belén aleluya por una casualidad no es casualidad simplemente Dios preparó a la autoridad de ese lugar para que convoque a un censo y convoca un censo la mayoría se iba a ascensar y se quedaban allí para ascensarse cuando llegó José y María ya todo estaba lleno ya no había hospedaje nada se quedaban en un pesebre y en ese pesebre le vinieron los dolores de parto y allí nació el Señor Jesús que me vean pero fue en Belén aleluya y como en la autoridad el rey estaba allí hizo matar a todos los niños ahí primeramente que hizo matar a Jesucristo como no pudo mató a muchísimos niños que habían nacido por ahí pero Dios lo libró a Jesús le dijo a José vete a Egipto que beba vete a Egipto y por qué le dice que se vaya a Egipto porque el rey sabía que Dios le había dicho a Israel que a Egipto no vaya aleluya que me ve todas esas cosas hay Dios a Israel le había dicho que a Egipto no vaya el rey que estaba allí en parte de Roma el que gobernaba allí los judíos él sabía que un israelita no podía ir a Egipto aleluya pero a José y a María le dice ándate a Egipto porque Herodes quiere matar al niño que me ve y regresaron cuando Herodes murió y todos los que perseguían al niño murieron aleluya que me ve entonces le dice regresen ya a su tierra cuál era su tierra Nazaret y allí creció Jesús y los judíos sabían sabían que ahí había crecido Jesús una cosa es crecer y otra cosa es nacer ya Jesús nació en Belén ya es un nombre que los judíos no sabían ya pues es cosa de ellos aleluya quien vive por eso que acá hasta maldecía a los judíos malditos que no saben que el Salvador no va no va a venir de Nazaret va a venir de Belén pero de Belén vino aleluya nació en Belén el antiguo de la fe que va a nacer en Belén una cosa es nacer y otra cosa es vivir quien vive a su nombre a su nombre entonces Herodes no lo buscó en Egipto porque Herodes sabía que Dios había hecho a Israel que no vayan a Egipto y a donde Dios le había dicho que no había Egipto ahí lo mandó a José para qué para librar al niño y a su nombre Dios sabe hacer bien las cosas ya usted también aprenda a hacer las cosas bien de Dios y Dios lo va a prosperar lo va a bendecir aleluya que me vean gloria señor de estas cosas hay muchísimas cosas que hablar vamos a hablar algo de las autoridades estamos nosotros ayunando por las autoridades ahora señor quien vive en San Juan el Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo 42 adelante aleluya Isaías capítulo 12 versículo 42 adelante con todo esto aún los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios aleluya que me vean amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y si amas más la gloria de los hombres te vas con gloria y todo al infierno para que te vayas a la vida eterna tienes que amar a Dios sobre todas las cosas amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza toda tu alma toda tu mente y todo tu corazón es el primer mandamiento el que hace eso se salva el segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo y a su nombre a su nombre oración en estos dos mandamientos está la ley y los profetas si usted ama a Dios va a leer su palabra como dice la va a meditar ya va a orar a Dios va a saber que Dios no le agrada que usted peque va a vivir como un niño en su en la malicia no habla mal de su prójimo porque un niño no habla mal de otro niño si un niño no habla mal de otro niño el pueblo de él hablaba de su prójimo aleluya hablaba de su prójimo ahora se que vive y no hay que hablar de su prójimo no hay que hablar hay que reprender y exhortarse como dice la Biblia si alguno percibe tempecar dilo delante de todos a exhortarle por ejemplo este Joel Rodas Suárez hemos hablado porque está haciendo lo malo porque queremos liberar la salva aleluya quien vive se ha convertido en un perro solamente un perro va a ser ahora Señor quien vive la Biblia dice guárdate los perros guárdate los falsos profetas guárdate los de los mutiladores de la palabra de Dios eso guárdate cuídate quien vive aquí la palabra de Dios dice con todo eso aún los gobernantes muchos creyeron en el pero a causa de los fariseos no lo comentó no lo aleluya no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga o sea los fariseos habían acordado que cualquiera que diga que Jesús es el profeta de Dios lo iban a expulsar de la sinagoga no votaban que me ven que te vote una iglesia que vende comida no hay problema en la iglesia de Dios no se vende comida porque la Biblia condena ya la oración el problema es que Dios te vote de su iglesia ahí se está feo así como lo votó a Saúl Dios lo votó de su presencia aleluya y le dijo a Samuel ándate de tu lado porque él te va a estar preguntando por mí la oración que vive Samuel era profeta y era su amigo de Saúl aleluya que bien usted en vez de ser amigo de desobedientes amigo de Dios aleluya ya entonces Samuel lloraba por Saúl ahora señor y Dios le reprende dice estás llorando cuando yo ya lo deseché ve y unge al rey de Israel ándate a la casa de Israel allí vas a ungir al que yo te diga cuál es el que voy a levantar como rey que me ve y allí lo levantó pues al rey este al rey David el pastedor de los fecas que ni siquiera estaba en la casa de Israel estaban los mejorcitos aparentemente los mejorcitos que me ve aleluya y al otro pasteador de ovejas y pastaba bien las ovejas estaba botado por allá por el campo comienza este a orar este Samuel y miró al más alto al más hermoso al más simpático y le dice señor es él no no mire según la apariencia porque Dios no mira eso Dios mira el corazón gloria aleluya nosotros nos equivocamos así seamos profetas seamos siervos de Dios mítico de Dios nos equivocamos pero Dios no se equivoca nunca a su nombre aleluya si Samuel se equivocaba imagínense nosotros nos equivocamos aleluya no la llevo a la vida no nos llenamos de Dios si usted se llena de Dios claro Dios conversa con usted y así nomás no se va a equivocar aleluya bueno Samuel si conversaba con Dios pero Dios lo permitió que junte todos más o menos aleluya pero estaban todos el que Dios había mandado a agujir no estaba ahí pasó uno pasó otro pasó otro pasó otro ya no hay Samuel dice que estos son todos tus hijos no le dice por ahí hay uno que está pasteando ovejas anda ya madre y ese que pasteaba ovejas era David y a él dijo a ese úngelo yo le digo y lo ungió y ahí para adelante fue el rey de Israel y a mí me pero Saúl ya lo había desechado ya lo había desechado ya lo había desechado tenga cuidado que desecha Dios olvídate ya pasaste la oportunidad que Dios te la dio y se terminó porque llegó el pecado al colmo cuando el pecado llega al colmo olvídate ya no hay nuevamente salvación que beba a su nombre aquí está hablando de las autoridades ya ahora señor las autoridades en la época de Jesucristo creían en Jesucristo para no lo confesaban por temor a los hombres acaso el hombre te va a salvar usted no detenga temor a ningún hombre a su esposo a su esposa a su vecino a nadie no detenga temor a nadie respételo pero no le tenga temor dégale temor a Dios porque lo único que lo puede salvar o perder es Dios el hombre no te puede salvar usted le tiene temor a Dios que te salve pues al que le tienes temor así te va a decir Dios que beba se le teme a Dios a que te corten el cuello y a su nombre esto y acá le temían a los porque ya los habían amenazado que si alguien decía que Jesucristo era el Mesías el profeta de Dios lo expulsaban y si lo expulsaban aleluya que beba dice porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios hay que amar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres porque el hombre no te puede salvar aleluya que beba si te salvaría un hombre bueno ya el hombre no te salva tu esposa no te salva tu esposo no te salva aleluya que bebe se obedece conforme la palabra Dios pero primeramente se obedece a Dios que bebe a su nombre a su nombre aleluya entonces gloria al Señor hay que amar más a Dios antes que a los hombres y a su nombre a su nombre gloria al Señor vamos ahora a Hebreos capítulo 10 lo que dice aquí la palabra de Dios y con esta palabra hay que tener bastante cuidado ya lo que está escrito no está escrito por gusto aleluya Israel es el pueblo de Dios pero pecó y no se arrepintió y mira lo que ha pasado lo crecificaron al Señor Jesús aleluya Hebreos capítulo y ya le dije no vamos a ver dónde está Hebreos y a su nombre a su nombre Hebreos 10 25 gloria al Señor dice la palabra Dios así advertencia al que peca deliberadamente gloria al Señor porque si pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios hay que tener cuidado una cosa es pecar porque bueno me engañó la carne alguna cosa pero no deliberadamente este que está acá que hemos hablado es pecar deliberadamente ya incluso cuando se entera que el pastor ya se enteró ya no viene acá ya dice que se ha ido al Cusco como en el Cusco no hay iglesia para que el pastor no vaya a decir nada aleluya estoy en el Cusco y yo no creo que esté en el Cusco es de estar en otros lugares donde hay iglesia en el Pente donde está la cosecha para seguir engañando que me ven que se llama pecar deliberadamente ya no ya no ya no recibe amonestación está pecando deliberadamente engañando sabe que está engañando y quiere seguir engañando es el diablo el diablo se le metió a esa persona y ya no recibe exhortación ya no recibe disciplina eso se llama pecar deliberadamente ya en los apóstoles hubo uno que pecó deliberadamente se llama Judas ese pecaba deliberadamente aleluya quien vive se robaba las ofrendas hay que tener cuidado con las ofrendas no toque nada lo que es de Dios y lo que no es de Dios que no es suyo tampoco lo toque pero mayormente lo que es de Dios ya Judas le robaba a Dios y él sabía que Jesús sabía eso él sabía él era ladrón y a veces cuando no había mucha ofrenda posiblemente entonces este cualquier cosa aprovechaba una mujer llevó un perfume para rociarle a Jesucristo en los pies y Judas dijo ¿por qué se ha hecho ese ese gasto ese perfume se hubiera vendido en 30 piezas para la ofrenda de Dios? pues la Biblia dice que Judas no se cuidaba de eso de la ofrenda de Dios no que quería que lo vendan en 30 piezas para robarse aleluya porque era ladrón para robarse esas 30 piezas y justamente en 30 piezas le ofrecieron los fariseos para que entregan a Jesucristo y eso fue mortal se le acabó la gracia Dios se apartó de él y el diablo lo engañó con la mente suicídate ya no sirve más para nada y se suicidó pensando que iba a descansar descansar al infierno ahí no descansa en las 24 horas gritando eternamente eternamente a donde quiere estar usted la eternidad con vida eterna o la eternidad con el fuego eterno que vive la muerte es eterna la vida eterna también es eterna que vive y para eso hay que esforzarnos lee la palabra a Dios lo que nos dice la palabra Dios aquí nos advierte es advertencia al que peca deliberadamente aleluya pero también pecó pero él no pecaba deliberadamente él no tenía pensado pecar cuando el Señor Jesús le dice sabes que pero Satanás me acaba de pedir permiso para salir a los como atribuos en su mente no era negarlo nada pero le dice Señor aunque me cueste morir aunque me cueste ir a la cárcel no te voy a negar aleluya él no tenía intención de negarlo y lo negó lo negó pero su intención no era eso en cambio el otro su intención si era eso su intención era de robar aleluya quien vive era ladrón y robaba las ofrendas y a su nombre Dios aquí dice porque el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de juego que ha de devorar a los adversarios porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuvire por inmunda la sangre del pacto en la cual en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía en la venganza yo daré el pago dice el Señor y una vez y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Dios va a juzgar a su pueblo y Dios se está mirando las 24 horas aún nuestros cabellos están contados y Él es el que va a juzgar al pueblo pues usted no juzgue nada antes de tiempo haga lo que la Biblia dice aleluya que mía no acuses para que no seas acusado no condenes para que no seas condenado con la misma vara que mides con esa vas a ser medido dice el Señor que mía estamos en el Dios vivo en el Dios vivo hay milagros sanidades en el Dios vivo no se vende comida en la casa de Dios aleluya los que venden comida tienen su Dios muerto su Dios de desobediencia la Biblia condena la comida Pablo dice que no tienes casa donde comas o menosprecias la casa de Dios el que tiene hambre coma en su casa para que no te reúnas para lo peor sino para lo mejor que mía algunos que predican que bien predican condenar el pecado pero nunca hablan de que en la casa de Dios se vende comida nunca hablan que en la casa de Dios hay escomilaros y sanidades porque son las señales del verdadero evangelio aleluya hay pastores que predican pero no saben que están en una iglesia muerta caminando en cadáveres que viven escucho pastores que predican que para viven son también aleluya pero Dios sepa que esas iglesias ven en comida y donde está una exhortación de esos versículos que exhorta que la casa de Dios no se come si yo exhorto tengo que agarrar toda la Biblia ya y no no hablo de eso porque yo sé que en mi iglesia están vendiendo comida entonces que clase de predicador soy estoy hablando de hipócrita y el que está predicando es el mismo hipócrita ¿entiendes? no se puede hablar de hipocresía si yo hago algo que no debo de hacer en la casa de Dios si en esta iglesia se vendería comida ¿qué autoridad tendría para exhortar a alguien? nada no tengo si estoy vendiendo comida en la casa de Dios estoy haciendo algo que la Biblia me dice que no lo haga ¿entiendes? uno tiene que vivir la Biblia para decir como Jesús quien me redargulle de pecado así es así a Jesús le decían que era pecador mintiendo que a usted le digan que es un pecador pero que sea mintiendo no verdad ¿quién viva? a su nombre a su nombre oración para terminar vamos a hablar de la cena en 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 adelante gloria al Señor aleluya ahora su santa vida y vamos a participar de la cena gloria al Señor en la iglesia pendejo está la cosecha estamos en Lima oyentes en Jiroma que hubo 568 cultos todos los días 8 de la mañana a la tarde y también tenemos iglesias por diferentes partes de la patria perena ahorita estamos saliendo en cadena con muchas partes de la patria peruana estamos saliendo también con Ica gloria al Señor con este en Pisco que es la región de Ica hay que orar por por Pisco ya porque si la iglesia no crece la vida dice corta ese árbol porque Jesús ni a buscar frutos no encuentra frutos cortalo aleluya quien vive no hay frutos se quiere cortar para que aleluya este en el árbol que no que no da frutos gloria al Señor quien vive a su nombre ya encontraron dice así institución de la senda del Señor porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y viviréis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga es lo que Pablo está instruyendo a los de Corintios sobre la cena del Señor Jesús y eso está para nosotros también escrito ya ahora Señor aleluya Jesús la noche que iba a ser entregado tomó pan y dio gracias a Dios y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo tomar y comer que este es mi cuerpo Él había hablado antes yo soy el pan vivo que descendré del cielo y que comer este pan vivirá para siempre y el pan que ahora es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo aleluya y los judíos dicen como es para no sentir que comer su carne ahí está la malicia un niño no piensa eso el maduro y la malicia sí aleluya ahí estaba la malicia como este hombre nos va a dar su carne como vamos a comer y Jesús sabiendo lo que estaban pensando los judíos le dijo de cierto de cierto digo el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en vosotros aleluya el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día posterior porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él esperando al señor Jesucristo para irnos con él él dice yo vendré y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y a su nombre a su nombre y aquí está hablando pues de la sed tomó pan yo gracias a Dios y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo tomar que este es mi cuerpo que por lo cual Dios que se ha entregado que por vosotros se ha entregado y luego le sirvió la copa y le dijo esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama Dios hizo un nuevo pacto para la humanidad a través del Señor Jesucristo está en Jeremías 31 31 adelante lea la Biblia Él nos perdona nuestros pecados Él entra y morar a nosotros venimos a ser el templo de Dios y Él es el que nos enseña la palabra de Dios cuando nosotros nos esforzamos en leer su palabra no la lee ¿cómo le va a dar esa Biblia? si usted no lee la Biblia para que usted tenga esa Biblia lea la Biblia la Biblia es como una mina que usted está sacando ahí tesoros ya que usted no trabaje en la mina ¿qué tesoro le va a dar Dios? nada Dios le da esa Biblia al que se esfuerza el Señor dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas y a su nombre a su nombre gloria al Señor aleluya entonces esto es lo que hizo el Señor Jesucristo y luego está hablando de que hay que tener cuidado con pasar la cena indolentemente gloria al Señor aleluya hay diferentes maneras de pasar la cena indolentemente una vez depende usted es un hombre casado con una mujer casada o sea con su mujer y tuvieron alguna discusión y se vienen a pasar cena como si nada hubiera pasado pero no se pidieron perdón hay que pedirse perdón ya de repente yo me degusté tuve algunas palabras con mi esposa y después se viene a pasar cena como si nada hubiera pasado no ya en usted ya se perdonaron así por perdonarse o sea que no hay nada nada más pero no una palabra de reconciliación mira esposa o esposo esto pasó así yo te perdono y perdóname suficiente eso hay que hacer eso hay que hacer gloria señor pero como ya todo pasó ya se no Pablo dice airaus pero no peques ni se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al al diablo se enojó por algo antes de que se acueste usted doy las rodillas y le dice al señor perdóname esto que he hecho me ha irado he pecado me he enojado de mí entonces Dios te perdona pero también perdona a su propio y el diablo no tiene parte ni suerte ya no te va a acusar porque usted ya se reconcilió con Dios y se reconcilió con su prójimo que me ve así hay que hacer las cosas bien hechas hay que hacer las cosas bien hechas aleluya que me ve porque a veces tiene un disgusto pero ya terminó el disgusto pero no se perdonaron y ni se acuerda que es lo que pasó por ejemplo tiene un disgusto con una persona de una vecina o un vecino eso a cada tiempo una hermana no pudo pasar cena Dios no le permitió que pase cena podía su mano podía meter su mano pero no podía meter la mano a la boca aleluya que me ve eres Dios pero Dios todo poderoso ella movía su mano pero la boca no porque Dios no le permitía que le meta el pan a la boca y ahí en el vino ya pasaron los diálogos por allí después viene el día que es un pastor por allí hay una hermana que no ha podido comer el pan pero que lo coma no, no puede quiere echarlo a la boca pues no puede ¿qué le está pidiendo? Dios porque Dios es todopoderoso que me ve ya esta persona no puede pasar Dios no le permite que coma el pan porque algo ha hecho ella pídele su carnet y a la hora que termina que hable con el dirigente que es lo que ha pasado y habló que se había disgustado con su vecina unos 15 días antes de la cena se había disgustado con su vecina ya ya el disgusto terminó ya todo más ahí quedó pero habían cruzado palabras ya faltando ocho días para que yo venga a hacer la cena Dios le dice en sueños David le dice que Dios habla por sueños pero el hombre no entiende por algo dice el Señor que somos como el burro y el Señor dice no seas como el burro Dios no quiere que seamos como el burro Dios ha creado al burro pero no tan no tan este torpe nosotros somos torpes aleluya y a Dios le dijo claramente a esta a esta miembra mi siervo va a venir el domingo a realizar la cena y tú te has enojado con tu vecina anda y pídele perdón para que puedas pasar tu cena y no fue porque no fue porque pensó no me va a querer perdonar oiga pero si Dios te está diciendo que vaya y pidas perdón Dios te está diciendo que pienses que no te va a perdonar eso nace un niño un niño la malicia no piensa eso como sabes que no te va a perdonar si Dios tiene poder para tocar el corazón endurecerlo y ablandarlo también si Dios te manda a pedir perdón vaya pida perdón le obedezca le escucho no le escucho te pídale perdón Dios me ha mandado que le pida perdón y te pido perdón y te perdono no solamente pídale perdón sino también perdón aleluya que me ven ya y no fue entonces al no ir viene a pasar cena pero si Dios ya le había dicho quiso pasar cena no pudo que me ven estamos en la iglesia del Dios vivo no estamos en la iglesia de un Dios muerto donde se vende comida ahí están con Dios muerto donde no hay mil aros están con Dioses muertos que me ven aquí estamos con el Dios vivo que hace resucitar a los muertos que sana el cáncer sana toda enfermedad toda la iglesia si usted ha venido con enfermedades eche sus cargas sobre el Señor dígale al Señor perdóname y sáname estoy enfermo que me ven converse con Dios orar es conversar con Dios entonces este mal no fue no fue aleluya y no pudo pasar cena ahora Señor es el Dios que tenemos Dios quiere que estemos en paz si es posible estar en paz con todos los hombres todo depende de nosotros que tengamos enemigos si pero nosotros no somos enemigos enemigos de nadie Dios ama a sus enemigos si y si somos hijos de Dios también tenemos que hacer lo que Dios hace amar a vuestros enemigos y a su nombre Dios es el que hace salir el sol para buenos y malos aleluya y el Señor dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer que me vea a su nombre y aquí nos aconseja que te de cuidado con cuando pasamos cena mirar bien como estamos ya si algo tenemos hay que pedir al Señor misericordia y pasa tu cena come del pan y bebe del vino y en el versículo aleluya en el versículo gloria al Señor 23 23 dice 23 no 33 así que hermanos míos cuando os reunáis a comer esperad unos a otros a comer que comida papa rellena este aleluya papa a la huancaina no aquí comemos la comida espiritual la palabra de Dios es parte de la comida espiritual el Señor Jesucristo dice no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que estamos haciendo alimentarnos con la palabra de Dios y este es el mejor alimento que no va a pasar el alimento que comemos para la carne cuando morimos ahí terminó y de nada valió este alimento que lo escuchamos en la casa de Dios donde lo llamamos la vida es el alimento para el alma y el alma es eterna ya usted cuida cuida su alma cuida su cuerpo también usted no cuida su alma no cuida su cuerpo el Señor dice no temas al que te mata el cuerpo más el alma no te la puede matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno usted no lee la palabra de Dios usted está matando su alma así es usted me está matando aleluya puede ser que el diablo no quiere que nos esforcemos a leer la biblia porque el diablo sabe que cuando no leemos la biblia estamos muertos y Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivos y a su nombre a su nombre la cena también es para alimentar el alma por eso que estamos en ayuno no rompemos el ayuno porque no es para la carne el ayuno es para la carne ya estamos castigando a la carne pero la cena no es para alimentar la carne es para alimentar el alma por eso que la cena la pasamos en la casa de Dios porque es parte de alimentar el alma ya aquí no alimentamos la carne la carne la alimenta en su casa Pablo dice que no tienes casa donde comas para que alimentes tu alma este tu carne ya aquí alimentamos el alma y la cena está hablando de esta cena que es el pan que con la oración se vuelve el cuerpo de Cristo y el vino que con la oración se vuelve la sangre de Cristo eso es para el alma y no te corta el ayuno pues si pasamos cena no nos corta el ayuno estamos en el medio pues no estamos comiendo una cosa material para la carne estamos comiendo cosa espiritual para el alma que me ven usted se come un pedazo de pan antes de que el pastor ore usted rompió su ayuno porque se vio para la carne pero usted pasa cena se come el pedazo de pan el pastor ya oró ese pan ya no es pan sino es el cuerpo del Señor Jesucristo que vive y ya en el versículo 34 Pablo concluye diciendo si alguno tuviera hambre coma en su casa hambre para que la carne hambre en la carne coma en su casa por supuesto que la palabra de Dios también puede comerla en su casa leyendo su Biblia orando alimentando su alma que me ven si a lejos no hubiera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo muere que me ven eso les falta hablar a algunos pastores que los escucho que hablan en su horta que maravilla la exhortación hasta yo me quiero convertir pero no hablan de estas cosas ¿por qué? porque yo sé que hay de esa iglesia que vende comida y yo digo cuando este pastor aleluya cuando este pastor que está hablando yo sé de que iglesia es ya y habla y te aconseja aleluya y como se llama a que hora habla de la comida nada nunca se oye nunca que viva la oración pero gracias a Dios que si escucha la voz de salvación yo sé que si escuchan por su crítica yo sé que si escuchan la voz de salvación que viva de milanos tampoco no hay milanos porque no hay milanos en su iglesia usted que viene en esta iglesia tenga cuidado usted se anda acá y después piensa que todas las iglesias son iguales si se otra iglesia hasta te puede morir y dos a veces te mueres y no te vas al infierno que me ven el diablo es diablo el diablo es diablo gloria al señor si usted recibe milagro que en esta iglesia testifique a otros me sané y la iglesia apente con tala cosecha entonces tú estás librando tu alma y tu cuerpo caminando a la vida eterna que me ven y no se avergüence de dar testimonio hable pues Cristo me sanó y la iglesia apente con tala cosecha esta es la iglesia de Dios porque esta es la iglesia de Dios o no es claro esta es la iglesia de Dios que vive de Dios cualquiera habla pero acá estamos en la verdadera iglesia de Dios del Dios vivo del Dios que hace morir y el que hace vivir el que hierve y el que sana y no hay quien libre de su mano ya su nombre vamos a poner de pie hasta aquí nos va la palabra de Dios vamos a ver a esa señor oremos comienza gloria 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 Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos, a ponerlos por obra, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, rompe cadena, rompe a tu esquema del diálogo, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Pito Santo, amén. Y amén, todo Dios, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bajen sus manos, puede ser una oración de reconciliación para todos los hermanos miembros y también para los que quieran convertirse al Señor Jesucristo, ¿ya? Usted quiere aceptar al Señor Jesucristo, puede hacerlo. La palabra de Dios dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Si usted cree en el Señor Jesucristo, levante su mano y Dios te va a perdonar para darte la vida eterna. Porque en pecado el hombre y la mujer no pueden entrar a la vida eterna porque Dios es tres veces santo. Y la vida dice, ninguna cosa inmunda entrará en los cielos. Gloria, Señor. Aleluya. Levante su mano para Dios, todos los que quieran hacer esta oración. Oye, te la raya, usted que nos escuche también quiere hacer esta oración, repita conmigo. Señor, dígase, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. Te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pizanta. Amén. Gloria a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.